El Pleno declaró de interés público la interconexión de los distintos barrios calamochinos por fibra óptica. También aprobó el calendario fiscal de 2023 y se conocieron distintas actuaciones en las informaciones de Alcaldía. Dos vehículos colisionaron en la intersección de las nacionales 234 y 211 a la altura de Camin Real. El total de ocupantes de los turismos era de cinco personas, de las que dos tuvieron que ser trasladadas al Obispo Polanco de Teruel para su observación. La Real Federación Aragonesa de Fútbol ha creado una exposición itinerante que repasa el siglo de historia de la agrupación. La muestra llegó el pasado 22 de septiembre a la Sala Calamochina José Lapayese, que estará disponible hasta el próximo 3 de octubre.